Te invitamos a cursar la maestría en psicoterapia psicoanalítica en línea. Nuestro posgrado brinda equilibrio entre teoría y práctica clínica, técnica y supervisión de casos. Es un programa sincrónico con clases en directo accesible desde cualquier lugar vía internet. Construye una consulta privada sólida y de alto nivel académico con nosotros. El ella es excelencia en psicoterapia y psicoanálisis.